Básicamente, la forma de Chocas es por esto. Un video con una morra, güey. Blureada, tapada en la cara, güey. Con el Chocas, güey. La morra ni es menor de edad. La morra estaba con él tomada. Y también Chocas estaba tomada también. Y están en este video los dos. Los dos con consentimiento, güey. Chocas ya ha explicado esto hace seis meses. Que habló con ella. Lo estaban grabando. Y no hizo absolutamente nada. Creo que la mejor parte de tu video fue la despedida. Yo pienso que la funa está mal. Pero es cierto que una persona intoxicada no puede estar con sentimiento. No. Una persona que está tomada, drogada, no puede dar consentimiento. Pero vamos a ver el video, güey. Es que no tiene que dar con sentimiento de nada. Porque no hubo paso nada, güey. Eso. Este, güey. Se me está viendo todo, güey. Vamos a ver. Una niña de 20 años. ¡Postamos! Tengo 47 años. No tengo una niña, mira. Es guapísima. A ver, venga. Y ya, güey. Quiero regalcar, güey. Que Chocas ya explicó, güey. Que este video, güey, está editado, güey. Este video original, la morra no estaba blureada, güey. El Chocas duraba más el video donde seguían hablando. Y seguían pasándosela bien, güey. Como él dice. Fue el video porque el Chocas... Ese, cabrón. La neta, es un chiste, pendejo. El caso, güey. El video es falsos. El video es un montaje, güey. Las personas que le dieron RT ya quedaron como pasanatas, güey. Vamos a ver el Chocas que dijo. Ya explicó esto hace meses. Dijo que solo estaba con ella cotorreando y hablando, güey. Ahora vamos a ver otra respuesta de Chocas, güey. Rapidita, güey. Aquí tengo la mejor respuesta para pasar el siguiente vídeo, güey. Ahí les va, güey. A la gente dijo que le molestaba esto, güey. Ya sabemos que la gente le dio un chingo de RT. Un chingo de cosas. Una farsa, no soy una farsa, no soy un verdadero, güey. Vamos a verlo, güey. Porque le molesta a las de Twitter, tío. Os molesta que no habéis echado un polvo en vuestra vida, joder. Y os molesta. Os molesta que yo, que vaya, haga lo que me salga de los cojones. Y sea libre, y sea yo mismo. Os molesta que me vaya también. Decidlo, que no pasa nada. Os molesta que esté en la puta. Bueno, 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 güey. Aquí sí quiero que sea gente que le molesta, güey. Básicamente, el Chocas, güey, con su apariencia que tiene. Pues no es guapo, güey. O sea, estamos sinceros. No es guapo, güey. Está, tiene una colita así, larga. La parte rapada, lentes. No es guapo. No tiene buen físico. Nada, güey. Yo sí creo que sí hay gente que le molesta, güey. Que una persona como el Chocas, güey, esté ligando diario, güey. Y se pueda acoger hasta tu jefa. Así de cabrón, güey. Te molesta. A mí no me molesta, güey. A mí me agrada, güey. Porque yo soy como el Chocas, güey. Una actitud muy vertical, muy atacante, güey. Entonces, güey. Tiene sentido, güey. Que haya gente que lo quiera afundar falsamente a cada rato, güey. Como las mil trescientas perros que le dieron RT, güey. Vamos a ver, güey. La élite y que sea totalmente cancelada. La chinga, la verga. Ok. Aquí luego dice que está en la élite. A ver. Sí está en la élite, ¿verdad? Es de los más famosos de Twitch. Entonces, sí, sí, sí. La hable. Os molesta, decidlo. Decidlo. Os molesta que vuestras putas caras de mierda y vuestras actitudes de mierda sean penalizadas con que nadie se acerque a vosotros. Y que yo, como no... Verga, güey. Aquí tiene mucha razón, güey. Los espectadores, güey. La gente que está frustrada, güey. Frustrada, güey. Que no se informa, güey. Gente que no se informa, güey. Que no hay una noticia, güey. Que no, ni siquiera checa la respuesta de la otra parte, güey. Es gente que está mal de la cabeza. Ese tuit lo vieron quinientas mil personas. Yo no entiendo, Chocas. A mí también junieron y le dieron mil trescientos RTs al mío, Chocas. Y lo vieron trescientas mil personas el mío. Y te entiendo que hay gente que ni se informa. Gente famosa. Gente normal. Gente ardida. Que le da RT la like y ni siquiera se informó, güey. No paráis de mentir sobre mí. La gente que me conoce y la gente que me ve sabe que soy un tío de puta madre y que se me acerquen a ligar conmigo y a tratarme de puta madre. Os molesta. Y obviamente es normal, güey, que se te acerquen mujeres yendo de Chocas, güey. Porque saben que eres famoso. Tienes feria, güey. Y vas a estar ahí, güey. Y te pueden lanzar la fama a un Chocas, güey. Fácil, güey. Yo no soy famoso, güey. Efectivamente, a mí me molesta. ¿Cómo nos va a molestar? Claro que os molesta, joder. Os molesta porque a vosotros no se os acercarían ni con un palo, joder. Verga, verga, güey. Aquí le está tirando jarta a muchos del chat, eh. Hay gente que no es atractiva, no tiene fama, no tiene dinero, está frustrada. Me la mamá en la vida, güey. Y ataca en Twitter todos los días. Muchos güeyes que no tienen nada sin que hacer, güey. Que se fijan más en el beso de dos personas, en el beso de una persona, güey. Por ejemplo, güey. Aquí en la comunidad, güey. El beso de Dairen y Dragon. Güey. Había gente neta, güey. Que le cartomía la puta piel, güey. Que dos vatos de 16 años, güey. Vuelan a una cita, güey. Y se dieran un beso, güey. O sea, te entiendo, chocas. Creo que tú y chocas, yo somos iguales. Nada más que yo estoy imprevalorado. Sobre todo a vosotras. No se os acercaría ni con un puto palo, joder. Cabo, a la verdad. Aquí tienen a las mujeres. Es que esas morras. Las morras que de la NRT y Funan sí están. A la verdad. Sí están. Sí están como. Ya vimos cómo están, güey. Ya vimos cómo están. Quedáis asco, joder. Ese es el problema. Ese es el puto problema. Decidlo claro. Poned tweets más claros. Me jode mazo que a chocas. Sí, están pasadas. Están pasadas esas morras, güey. Después de todas las cancelaciones que hemos intentado meterle, siga ganando 60 mil pavos al mes. A la verga, güey. 60 mil pavos al mes. O sea, ¿dónde sacará tantos pavos, güey? O sea, ¿dónde los pocas? Y que siga follando mucho más de lo que voy a follar yo en mi vida. Decidlo, joder. Porque. A la verga, güey. Que siga follando más de lo que yo estaría follando en mi vida, güey. Aquí habló puro puto fuck. A la verga, güey. Y quiero que se fiera pavos de Fortnite. Entonces, güey. ¿Qué pedo, güey? O sea. ¿Qué pedo, güey? Básicamente, güey. El chocas, güey. Padrió, güey. A todos estos vatos, güey. Le dieron. A la verga, güey. Ya le quité. Ok, güey. Watchen esto. Cuando el BID llegó al auge, güey. Tenía mil setecientos citados, güey. Acaban de quitar, güey. Acaban de quitarle un bergamadral de citados, güey. O sea. Casi toda la gente le quitó el citado, güey. Ahora tiene unos doscientos citados, güey. Es el mismo tweet, ¿eh? ¿Qué cojones la cuenta de Rubén? El mismo tweet, güey. Vamos a ver los güeyes que dan citados, güey. Por ejemplo. Aquí, güey. O sea. ¿En qué momento? ¿Dónde está la información y nada? Nada más. No, si es este, güey. Y le da RT, güey. Y ya, güey. O sea. Güey, le dio RT a un mato que sigo yo, güey. Miren. No, carnal. Ahora sigo desinformando. Tiene setenta y siete mil reproducciones, güey. Cabe recalcar que este video se hizo viral en TikTok, güey. Tenía como unos dos millones de reproducciones, güey. Hasta si ocasas digo que el otro tweet lo borraron. Ah, bueno. Sí, cierto. Era tu tweet. Tenía mil setecientas. Ya lo borraron. O sea. El otro de mil setecientas que tenía. Quedó eliminado, güey. Por su funa, güey. Y básicamente lo están funando por eso, güey. La lección de aquí es. Hay que aprender a informarse, güey. Al choque los dan fune y fune y fune y fune. Cosas con lo de Katibipi yo creo que fue lo más cabrón que hizo, güey. Pero ni siquiera le faltó respeto a nadie. Solo le atacaba a mexicanos, güey. No vemos con él. A poco de 30 personas. A él, mil setecientas. Entonces, el tweet, el tweet que me funearon, chicosito, lo vieron trescientas mil personas, güey. Al choque lo vieron tres millones, güey. Tres millones, güey, de personas, güey. O sea, ¿cómo es posible que a mí, yo sin ser nadie de trescientas mil y ese güey tres millones, güey? Está mal esa cosa, güey. Bueno, quiero ver qué opinan, gente, del video de hoy. Básicamente, ese es el resumen. El choque ya habló y ya dijo que era falsa la... Era falsa. La gente ya está quitando sus RTs. Ya está quitando todas sus cosas, güey. El video está montado. El video está mal hecho, güey. El choque es totalmente inocente. No hizo nada con la mujer. Y no va a haber ningún problema, güey. Por favor, quiero que dejen su like y su follow en este video, por favor. Y suscríbanse al canal. Las tres personas que ven los videos. Las cuatro, las que las vean. Suscríbanse porque vamos a estar trayendo beef, beef diario. Gracias a la gente que está en el video. Creo que los dejo, güey. Ahora sí. Hasta pronto. Adiós. Bueno. Bueno, acá hay otro video después de este. Adiós, ahora sí. Adiós. Adiós. Ahora sí, adiós.